¿Qué más puedo vivir dentro de mí? Ella me da la vida, la vivo Por ella da a mí Si estás junto a mí En un palco contra un muro En el trance más oscuro Cada día la conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque está Dándome siempre la salida Porque la música es así Eres encena de tu vida Vivo por ella que amada Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella Ella se llama música Yo vivo por ella Vivo por ella que amada La vida La vida La vida La vida